Soy flaquito y peso mucho, me respaldan poderosos Traigo la camisa puesta del cartel y de los cholos Manejo las barredoras y ando limpiando con plomo Yo soy nacido en Tijuana, ya sabrán cual es mi línea 100% cafetera, ya varios traigo en la mina No se confundan conmigo, o los mato o se alinea Desde antes de los 13 comencé a andar de vago Me gustó la vida recias, las mujeres y los carros El dinero y las armas y darme lujos muy caros Y así nomás compadre, uno pa' delante mi viejo Precabido y desconfiado, aferrado y decidido Traigo gente a mi mando, todos se pegan el tiro Y vigilo mi terreno, soy valiente de este niño Siempre surgen los problemas, pero siempre hay solución Traigo el apoyo de grandes, de mis santos y de Dios Me gusta la adrenalina, me aburro si no hay acción No se pasen de la raya, que en Tijuana hay presencia Segunda generación, con la camisa bien puesta Somos buenos trabajando, reportense los que llegan No se pasen de la raya, que en Tijuana hay presencia